El misterioso y cariñoso mensaje de Cepeda Aitana que ha desaparecido. El cantante ha compartido en sus redes sociales una bonita imagen de sus vacaciones pero el mensaje ha acaparado toda la atención. Los concursantes de Operación Triunfo 2017 no dejan de estar en el foco mediático pero hay que reconocer que algunos lo están más que otros. Este es el caso de Cepeda, que se encuentra disfrutando de unos días de desconexión en Galicia de donde no deja de compartir imágenes de los bosques tan bonitos de la zona. Precisamente ha sido una de estas fotografías la que se ha vuelto prácticamente viral pero no por su contenido, sino por su pie de foto. El cantante aparece de lo más estiloso posando apoyado en una piedra y mirando con ternura a su perro que le está acompañando en las rutas de senderismo y sus sesiones de fotos. Aprovechando esta publicación, ha querido mandar un mensaje que llevaba sorpresa, a veces, incluso siempre, tantas verdades asoman, ambiguas pero ciertas, nubladas pero claras, ammad. Dicho así pues serían unas bonitas palabras pero el destinatario sería desconocido, sin embargo, si se unen las primeras letras de cada frase se forma un nombre, aitana. Está claro que es un mensaje de lo más adorable para la que se ha convertido en una parte fundamental de su vida, pero la polémica no ha sido esta. Pocos minutos después y tras recibir infinidad de mensajes, Cepeda ha borrado el pie de foto y lo ha reducido a, ammad. Además, se sabe que está borrado porque aparece como editado. ¿Qué ha ocurrido? Los comentarios en las redes sociales no han hecho más que dispararse tras la decisión de Cepeda de borrar el mensaje que llevaba la foto. ¿Cuál será el motivo por el que ha borrado esas palabras? Las suposiciones son infinitas, desde que ha preferido pasar de jaleos hasta que busca ocultar algo, pero lo que se puede leer en los comentarios son numerosas palabras de muy mal gusto contra él por los constantes mensajes que dedica Aitana. Ha sido la joven la que ha escrito en sus redes una respuesta clara pero que da que pensar, si yo digo y recalco que alguien es un gran apoyo para mí porque se le acusa de algo que no es. No entiendo. Gracias.